¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y amiguitos, el día de hoy nos encontramos aquí en la Ciudad de México en el lanzamiento del Huawei P20 y P20 Pro, que los tenemos de hecho por acá, les vamos a enseñar un poquitito esperamos que Huawei nos mande este dispositivo para que puedan ver una reseña ya más completa aquí en el canal vengan para acá un poquito, de este lado tenemos, oh ya me dio toques, de este lado tenemos aquí el P20 que como pueden ver ya es una pantalla prácticamente sin bordes, tenemos el notch en la parte de acá arriba súper rápido el teléfono, tiene una muy buena respuesta y lo interesante de esto son las cámaras contamos con una doble cámara aquí, que está trabajada en conjunto con Leica, Leica es una marca de ópticas y bueno, podemos ver aquí un poquito de las especificaciones, nueva generación de cámara Leica podemos ver también inteligencia artificial, que esto nos va a ayudar un poquito al momento de hacer fotos que nos detecte como los ambientes en el que estamos nosotros, ya sea que estemos tomándole una foto a las flores por ejemplo aquí miren, sale flores, aquí está, o sea si yo le empiezo a tomar algo a una persona o sea detecta en donde estás sacando las fotografías tenemos 4 GB en RAM y 128 de memoria interna pero bueno, esto es nada más el P20, del otro lado tenemos por acá el P20 Pro de este lado tenemos el P20 Pro, que lo interesante de este dispositivo es que ya no contamos con dos cámaras sino contamos ahora con tres cámaras, va a ser el nuevo estándar en el mercado y bueno, nos presumen que trae una cámara de 40 megapíxeles este dispositivo para tener una nitidez impresionante trae también un telefoto, va a sacar fotos nativas en blanco y negro tiene el efecto de desenfoque o de buque en la cámara frontal un procesador realmente potente, 6 GB de RAM, resistencia al agua este literal si lo pueden meter al agua, el P20 nada más te va a soportar las salpicaduras pero les voy a enseñar un poquito, o sea esta cámara trae ya pues diferentes valores vean, vean un poquito, aquí vamos a hacer un pequeño zoom a 3x o sea, vean lo que acerca y no pierde para nada la calidad este es un zoom híbrido a 5x, pero vean, o sea es una cámara impresionante también el video no se queda atrás porque vamos a grabar un video en cámara lenta de 960 cuadros por segundo amigos, o sea es un video impresionante pero bueno amigos, los precios les van a estar apareciendo aquí en la pantalla la verdad es que no están tan manchados de precio estos dispositivos y pues bueno, esperamos que nuestros amigos de Huawei no los manden aquí al canal para hacerles un pequeño review yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video chao chau 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 chau